Tiro libre que va a ser efectivo el futbolista Nicolás Dible. Espera en el área ahora el futbolista Diogo de Oliveira también está por allí. El jugador Juan Cruz Macias de gran estatura. Va a venir la pelota al área de Bacaer en el área que defiende Facundo Silva. Todo en orden, Jimmy les habla a los jugadores, todavía no da la orden. Ahora sí viene el centro, el flaco Fernández la controla. ¡Arriba el arco! ¡Gol de plaza! El flaco Fernández, un centro que quedó corto. La controló muy bien el futbolista número 15 y con un rebate cruzado. La pone a besar las piolas. Ahora, ahora gana plaza 1 a 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y cuando no es por abajo puede ser por arriba y esta vez por arriba lo tuvo Plaza Colonia que sin embargo no terminó cabeceando la pelota a gol. Le quedó bollando ahí al flaco Fernández. Zapatazo para que cobre directamente y tempranito en el partido. No llegábamos a los 7, no había pasado nada. Créanme, solamente una jugada que había tenido el bigote López y no la pudo aprovechar. Pero Plaza, en la primera que tiene, golpea. ¡Plaza! Pasa a ganar en Montevideo. 1 a 0 por cuenta y orden de Álvaro el flaco Fernández. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag FútbolClub por 13.30 AM. Tiro libre que todavía no hace efectivo el futbolista Cristian Tizón. La única peligrosa que tuvo el equipo de Villa Española fue en un córner. Y una jugada peligrosa que tuvo el bigote. Puede acá tener la revancha al número 8 capitán que tiene el equipo de Villa Española. Va a venir la pelota al área impulsada por el futbolista Tizón. Espera por allá en el área el bigote López. También está el futbolista Olivera bien en corto. ¡Le pegó Allende! Fallido remate y ahora el contragolpe. Se viene el flaco Fernández. Se viene como una tromba por el otro lado. Diogo de Oliveira. La pelota controlada por Dible. Viene para Oliveira. Ahí se viene Diogo. Mano a mano con Silva. Ahí va Diogo. Lo pasó. Lo dejó por el camino. El remate larga. Golazo. Gol. Gol. De plaza Diogo de Oliveira. Un contraataque letal. Quedó mal parado el equipo de Villa Española y lo aprovechó. Apura Zamba. Festeja Diogo de Oliveira. Ahora, ahora gana plaza 2 a 0. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y en el querer ir a buscar de Plaza Colonia tras recibir el primer gol, mejor dicho, de Villa Española, que era el que estaba obligado a ir a buscar, lo agarró mal parado al equipo hispano, el equipo del oeste del país. Plaza Colonia que como una tromba tuvo a Diogo de Oliveira, pero además en el sector izquierdo que podía generar la posibilidad de seguir haciéndola individual. Por ahí, la pelota que venía peleándola abrieron al sector derecho Diogo de Oliveira con una potencia envidiable, con una corrida memorable. Plaza madrugó tempranito a Villa Española porque ya en 12 le gana 2 a 0. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI, hashtag fútbol club por 1330 AM. Se mete en el área Nicolás, tremendo, formidable, fantástico, brillante, atajada de Facundo Silva, era el tercero de Plaza Colonia. Había quedado mano a mano Facundo con dos jugadores de Plaza, salió, ahogó, muy bien el arquero del Villa. Disparó a Quema Ropa allí, el delantero precisamente del conjunto pata. Ahí viene la respuesta del Villa, viene el centro. ¡Gol! ¡Olivera! ¡Gol! 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 Segundo Silva, ahogando el tercero de Plaza Colonia, un contraataque letal nuevamente. Cristian Tizón puso la pelota en el área, un frontazo bárbaro de Denis Oliveira para poner el tanteador ahora 2 a 1. Ahora gana Plaza, pero 2 a 1. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Silva lo salvó a Villa Española, pero del otro lado la defensa quedó muy abierta. La proyección por el sector izquierdo, por primera vez quizás con esa profundidad en el partido de Cristian Tizón, que tiene mucha velocidad, tiró el centro. Y el más peticito quizás de los de arriba, Denis Oliveira, cabeció imposible para Mele a cobrar. Y ahora Villa Española está en partido 2 a 1, gana el Plata Blanca. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Pelotazo largo de Santiago Mele en busca de Diogo de Oliveira, la pelota le va quedando al flaco Fernández, viene para Ruidías que va abriendo rápidamente para Humérez. Se desmarca de Oliveira, se mete en el área número 18, viene el centro pasado, la va sacando Jonathan González. Ahora el contraataque es de Villa Española, se puso lindo el juego, pelotazo largo, venía para Denis Oliveira, buena marca de Mario Rizzo en el fondo. Este es Ruidías, la presión alta, pierna arriba, vía del bigote López, siga, siga, dice Jimmy. La pelota manejada por Diogo de Oliveira, la va perdiendo con la buena marca ahora de Martín Amús. La buena engancha ahora del bigote, para un lado, para el otro, se caía el bigote que se levante, dice Jimmy Álvarez. Viene la pelota filtrada de Leonay Sousa, ahora para el futbolista Nicolás Dible, espera en el área Juan Crumacia, se manda al ataque Camargo. Viene Dible, enganchó hacia el medio, puede estar, el remate al arco, el rebote, gool, Oliveira. Gol de Plaza, Diogo de Oliveira, el remate al arco de Nicolás Dible. El rebote, el rebote, el rebote le va quedando a Diogo de Oliveira, que de cabeza la manda a las piolas. Ahora, ahora gana Plaza, 3 a 1, Franco. Golazo de Autojuntas, sabemos de juntas. Con la misma moneda, yo te vengo pagando, dice el conjunto de Plaza Colonia. Abrió el centro, el conjunto de Plaza por el sector izquierdo, llegó con mucha velocidad, en lo que no había tenido la posibilidad de la llegada con Dible. Allí dio el despeje y el rebote, me parece que es lo que termina facilitando la llegada de Di Oliveira, para que cobre el segundo en el partido, dicen los cánones, que al medio nunca. Silva despejó, la dejó ahí nomás, y lo metieron para adentro. Dos goles de diferencia a favor del Pata Blanca, que ahora gana 3 a 1, cuando el Villa se venía, Plaza quiere ponerle la tapa, otra vez el brasileño de Zamba, en el oeste del país. Plaza, 3, Villa Española, 1. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.